¿Sabías qué? El paraíso se describe como un lugar en el que había cuatro ríos que fluían desde allí, incluyendo el Tigris y el Eufrates, lo que ha llevado a algunos a sugerir que se encontraba en el actual Oriente Medio. Estas son 10 cosas que no sabías de Adán y Eva. Número 1. Adán y Eva son los primeros seres humanos según la tradición judeocristiana, y se encuentra en el libro del Génesis de la Biblia. Número 2. Según la historia, Dios creó a Adán a partir del polvo de la tierra, y luego creó a Eva a partir de una costilla de Adán, y fueron colocados en el Jardín del Edén, que se considera un paraíso terrenal. Número 3. Número 4. Número 4. Número 5. Número 5. Número 6. Número 6. Adán y Eva son a menudo considerados como los padres de la humanidad, y su historia es vista como el origen de la historia humana, y según la tradición judía, se cree que Adán murió a los 930 años de edad, mientras que la edad de muerte de Eva no se menciona en ninguna parte de las escrituras. Número 6. Aunque la historia de Adán y Eva es más conocida en la tradición judeocristiana, también tiene similitudes con otras historias del origen del mundo en otras culturas y religiones. Número 9. La historia de Adán y Eva sigue siendo relevante hoy en día como una reflexión sobre el pecado, la tentación y la necesidad de la redención, y como una metáfora para la relación entre los seres humanos y Dios. Número 10. El paraíso se describe como un lugar en el que había cuatro ríos que fluían desde allí, incluyendo el Tigris y el Eufrates, lo que ha llevado a algunos a sugerir que se encontraba en el actual Oriente Medio. Sin embargo, la ubicación exacta sigue siendo un misterio y no hay pruebas concretas para confirmar su existencia, o ubicación precisa. Número 11. Número 11. El